¡Qué aire va mi viejo! ¡Uno pa' arriba, oiga! Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia verde a un amor que tenía Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y él se no consiente nada Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia verde a un amor que tenía Por andar en la vagancia verde a un amor que tenía Por andar en la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!